Música Hey muy buenas soy el estamos aquí en StarMade para ver otro tutorial Si, hoy explicaré como conseguir recursos y dinero en este juego Como podemos ver empezamos ya con 25.000 créditos pero poco a poco Cuando vayamos mejorando nuestra nave espacial se van a ir gastando Y mucha gente se preguntara como podemos conseguir más dinero ya que aquí no hay ni trabajo Ni cosas así, o sea, como conseguir más dinero Os voy a explicarlo, vale Lo primero y lo más recomendable que os digo yo es que no queréis una nave de ataque primeramente, vale Vamos a empezar con la nave y la voy a llamar Recolector Vale, como funciona, como conseguir dinero en StarMade, vale Para conseguir dinero actualmente en este juego porque estamos en una dep es con la tienda Si pulsamos B cerca de una cosa de estas que es una tienda que se verá con el icono este Se verá esto Y en Inventary aquí estarán todos nuestros objetos de inventario Si cogemos una cosa y la ponemos aquí Truth to Sell, vale Podemos venderlo ya que nos dará cuanto nos dará dinero, vale ¿Qué es lo que más se paga? Pues por ejemplo se paga la madera, los minerales de alto nivel Y cosas así se paga por mucho dinero Pero yo os aviso yo que estoy en un servidor privado Que en breve se consigue mucho dinero vendiendo cosas muy básicas, vale En este juego es muy fácil conseguir dinero pero hay que saber cómo, vale Primero, lo más recomendable que hagamos es que vendamos los cañones de antimateria Espera Lo vamos a vender Y el weapon computer Ya que no nos va a servir para nada para una nave Recolectora Aún no vamos a combatir ni contra piratas ni naves enemigas Así que no nos sirve para nada Y nos vamos a sub, apartado ship Y buscamos estos dos utensilios Salvaje computer y salvaje canon De salvaje computer voy a comprar uno Y de salvaje canon voy a comprar 60 Vale, parece una burra pero si voy a comprar 60 Ah, perdón, he puesto una coma de más Voy a comprar 60, vale ¿Qué he hecho? ¿Por qué he comprado 60 de esto? Como ya dije en el último capítulo Si acumulamos cañones o algún arma una detrás de otra es la potencia, vale Es decir, hace más potencia de daño, vale Por eso es lo que queremos, vale Así que me voy a entrar en la nave Vamos a darle a build mode y vamos a empezar a construirla Primero voy a poner los tanques energéticos de esta manera Porque es una nave Recolectora No queremos una nave de combate Así que me da igual ahora mismo la defensa de la nave Voy a ponerlo tal que así, vale Y aquí voy a poner pues un propulsor tal que así Muy largo, es una nave Recolectora, repito Y empezaremos con esto Voy a poner aquí salvaje canon y como siempre cuando salga esta cosa naranja O pulsando la letra C en el bloque Se nos activará el modo de enlazado, vale Y siempre recordad que las flechas terminan oscilante Empezaremos a unirlo Como tenemos 60, 60 dividido entre 4 Así que lo que vamos a hacerlo, vale Vamos a dividirlo entre 4 para hacer un super cañón salvaje, vale Que en realidad no es salvaje Es decir, el cañón se va a salvaje canon Pero es bastante interesante Para conmoverme más rápido en el build mode Uso mayúsculas o shift, vale Para la gente que pregunte Y vamos a hacerlo así más largo Y más largo Nos sobran unas cuantas Vamos a ir poco a poco distribuyéndolas Para que veamos lo que hace Que repito, esto es una pasada Y que está bastante bien para empezar Ahora yo repito Que lo primero que debería hacer en este juego es esto Vale, ya he dividido los 60 en 3 cañones Y me meto en el juego Como siempre pulso la letra T Y aquí nos pone los La weapon, son las armas que tenemos En este caso esto no es un arma Pero voy a seleccionar esto Que en este caso tenemos 4 unidades Como podemos ver Y voy a pulsar la tecla 1 Y se nos asignen la letra 1 Como podemos ver hace esto Que es un laser, vale Ah, es un laser para matar No, es un laser recolector Entonces nos acercamos a un asteroide Y empezamos a hacer esto Como podéis ver Empieza a recolectar los objetos, vale Vamos a recolectar así un poco De todo, vale Esto está muy útil para ir a planetas Esto también se puede hacer perfectamente así Pero voy a parar Salgo de la nave Ir andando muy lentamente Y ir cogiéndolos, vale Con el botón derecho También es fácil, sí Pero es más fácil así Ya que recolectamos desde dentro la nave Y es más sencillo Como podemos ver Estamos recolectando minerales Y todo eso, vale Esto Todos estos objetos que estamos cogiendo Se pueden vender en la tienda Todos, vale Es decir, ahora Yo acabo de recolectar Y volvemos a la tienda Como siempre Cuando ponga arriba Shock in rank Podemos vender Nos encicamos Pulsamos B Inventor Y como podemos ver Aquí abajo tenemos pues Minerales Entre ellos Roca Que podemos venderla Que nos da muy poco, vale Arena Que también nos va muy poco Pero los minerales ya no Por ejemplo Este nos da 20 Por 2 Está bastante bien Y la L Esa se meifica como el nivel de De valiosidad, vale Es decir, contra más L Que es el máximo es L5 Que por 1 te da Un millón Me habéis escuchado Un mineral de estos De L5 Un millón Para conseguir una idea Han bajado los piratas Porque antes si destruías a los piratas Que yo explicaré esto Otro tutorial Te daban casi Stacks de Bueno, aquí no hay stacks Pero cientos y pico De L5 Y te consiguias Billones y billones De dinero Y llegabas al máximo dinero Era una chetada Pero bueno, ya han bajado Y como podemos ver Estamos consiguiendo dinero Y depende De la cantidad Por ejemplo L2 cuesta más Nos dará Los minerales También una cosa que podemos hacer Es ir a planetas Los planetas Tienen gravedad Y vamos a buscar uno decente Que no esté muy lejos Por ejemplo Este, vale El azul Y es ir acercándose Poco a poco Y vamos a ir A ese sector Es decir Vamos a ir a topa de velocidad Hasta que lleguemos Yo voy a pausar Ya que voy a tardar bastante Y cuando llegue Pues hablamos Bueno, no voy a pausar Voy a ponerlo a cámara rápida Adiós Vale Estamos aquí en el planeta Si, los planetas son así Es una cosa muy rara Es una cosa cuadrada Hemos llegado al planeta Y son así Y mucho cuidado Porque hay gravedad Vale, en cuanto entremos Aquí en la atmósfera No vamos a empezar a caer Porque hay gravedad Ay, que me caigo Y Vamos a atrizar Vale Ya estamos aquí Y lo que debemos hacer Es como Con el rayo de colector Esto, buscar ores Vale Aquí hay cuevas Como Minecraft Recordad que este juego Está basado en Minecraft Así que hay cuevas Y cosas así Y podemos ir recolectando Todo lo que encontremos Vale Y todo esto luego vendrá En el mercado Por ejemplo Estamos por aquí Podemos hacer Por ejemplo Hay una cosa bastante extraña Que esto si no me equivoco Es cristal de hielo Puede ser A ver Y Si, es cristal de hierro Vale Y vamos a ir cogiendo Todos los minerales Poco a poco Todo esto se vende Hay cosas que venden Muy caras en el mercado Eso lo vemos en los precios Es decir No metemos en los precios Lo vemos Voy a intentar salir de aquí Y mucho cuidado Con la gravedad Es decir Si vuestra nave Muy grande Y tiene muy poca Aceleración No propulsión Sino aceleración No metes un planeta Porque la vais a llevar Bastante cara Para salir Así cogiendo un poco De minerales Pero así Bastante tiempo Y si no encontramos ¿Qué podemos hacer? Pues ir por detrás del planeta Si, si, si Ahora mismo estamos Detrás del planeta Y podemos también Recolectar por aquí Siempre algún mineral Que otro Por ejemplo Aquí hay un minerales Y es bastante útil Este caso nos toca Un planeta bastante Vacío Por así decirlo Tiene muy pocos minerales Y todo esto Y es bastante caro O sea Hay planetas que son más Más llanos Hay planetas de desierto Planetas de jungla De todo tipo de planetas ¿Vale? Nos toca Pero con cosa Poca cosa Pero para que hagas una idea ¿Vale? También otro Lo que podemos hacer Es buscar estaciones espaciales Abandonadas Que no tenga torretas Es decir Buscamos una estación Abandonada por el planeta Y robarlo Es decir El cristal de las estaciones Muy caro O sea se vende muy caro Y podemos conseguir Ahí muy bastante dinero Si encontramos una estación Abandonada Y luego si encontramos otra Podemos usarla Para nuestra base principal ¿Vale? Yo un día De esto os enseñaré Mi base Bueno mi base no Mi nave espacial La Atlantis Que es una Super nave espacial Tipo Star Wars De la grande Si que construyo aquí En un servidor Ya les enseñaré un día De estos Y bien Yo creo que ya cogió Substancia en minerales Y vamos a ir a la tienda Más cercana Que es esta A ver a ver Está aquí Vamos ahí ¿Vale? Estamos aquí cerca de la tienda Ahora mismo va a salir En Rang ¿Vale? Ya estamos en Rang Como siempre pulsamos B Inventory Y aquí podemos vender todo esto Por ejemplo esto me da Uno Pero aquí tengo 20 Esto me da 200 Esto me da ya Esto Me va a dar O sea Habéis visto 27.000 El ese cristal ¿Vale? Para que veáis lo que me da Ya tengo 34.000 Y yo me da poco Esto también me da un poquito Y esto poco También los minales Se pueden procesar Pero está un poco en beta Eso aún Intentaré hacer un tutorial Ya que es bastante Complicadillo Ya que está en beta Y todo esto se puede vender Repito Tengo 400 de estos Mira esto también me da Un montón de dinero El Ise ¿Cómo se llama? Ise Planet Surfed Que me da bastante dinero Y como pueden ver En nada he conseguido 77.000 Y eso con esto Ya tenemos que comprar Un montón de cosas ¿Vale? Así que yo os recomiendo Cuando empieces Primera vez en este juego Construir una nave Que sea para recolectar Conseguir mucho dinero Y ya Puedes hacer lo que queráis Tranquilamente Bueno hasta aquí Este tutorial de StarMade Espero que os haya gustado Y recordad Si queréis más vídeos De StarMade O de otro juego Ya sea Minecraft Tutoriales RestoreMods Suscribiros al canal Para recibir más contenido mío Y darle a like A favoritos Que me gusta mucho Que deis Y bueno Espero que os haya gustado Y hasta otra Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!